Un joven de 29 años viajó a Texas para surfear cuando contrajo una infección conocida como ameba come cerebros que le quitó la vida. Fabrizio Stabile contrajo la infección en una piscina del Parque de Agua BCR Cable de Huaco de ese estado. Un día después el joven empezó a sentirse mal, con dolor de cabeza y fiebre. Tomó medicamento y durmió.Al día siguiente ocurrió lo mismo, con la diferencia que empezó a balbucear incoherencias por lo que su madre llamó a emergencia y fue trasladado a un hospital. La situación no mejoró y los médicos le diagnosticaron ameba come cerebros. Fabrizio murió.Los resultados determinaron que contrajo Negleria Fouleri, nombre científico de la ameba. Esta ameba ingresa a través de la nariz en agua contaminada, se aloja en el cerebro y empieza a alimentarse del tejido nervioso. Tras la muerte de Fabrizio, su familia lanzó una campaña en GoFoundme para hacer conciencia sobre el Negleria Fouleri y dar más información sobre la infección. Entre 1962 y 2017, se registraron 143 infecciones por ameba en Estados Unidos, y solo sobrevivieron 4 de las personas infectadas. Con información de Business Incider.